Hola a todos y sean todos bienvenidos en el curso del SketchUp. Si usted quiere recibir el subcertificado después de este curso, es solo mirar en nuestro video con el título ¿Cómo recibir el subcertificado del SketchUp en AudioArt 3D Channel? En este video, nosotros vamos a explicarte paso a paso como tú puedes hacer para recibir el subcertificado. Recuerde que este curso tiene el patrocinio de ABMU Constructora, una empresa de construcción dando para usted el conocimiento ejato para usted que pretende entrar ahora en el mercado de trabajo. Hola a todos y sean todos bienvenidos a más un tutorial por acá en AudioArt 3D Channel con Aureoloreal. Entonces, nosotros vamos a aprender hoy cómo modelar un vaso utilizando el SketchUp. Vale, yo voy a abrir el Mi SketchUp, el Can Start Using para empezar a utilizar el SketchUp. Está procesando. Pero ya tenemos por acá el nuestro SketchUp a ver todo, ¿vale? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Primero yo voy a eliminar esta persona, Delete. Yo voy por acá en File, Import para importar. Y por acá, generalmente nosotros tenemos la opción SketchUp Files. Tienes que cambiar para Imagen, porque nosotros vamos a importar una imagen. Yo voy a escoger una imagen para modelar. Voy a escoger esta imagen, yo voy a seleccionar y clicar en Import para importar. Pero ahora voy a clicar acá en centro del SketchUp. Hace un poquito grande. Y ahora yo voy a clicar en Rotate para rotacionar la ferramenta de rotación. Y voy a rotacionar este objeto así. Ahora voy a clicar en Mover para mover el objeto y colocar por acá en el centro, ¿vale? El próximo pasito es... Chicos, yo voy a utilizar la imagen en esta posición, generalmente. Entonces, yo voy por acá en Camera, Parallel Projection, para poner en esta posición de una forma más fácil, ¿vale? Para mí, para mí, hacer el mío de abajo. Ahora voy a clicar en lápiz. En el mediano de la imagen yo voy a... Criar una línea. Por acá, yo voy a criar una línea de base. Pero ya está. Ahora, yo voy a debajar toda esta estructura, ¿vale? Puedo empezar por acá o por acá, tanto más. Y yo voy a clicar acá. Y ahora, voy a escoger arco de dos puentos, para hacer el mío de abajo. Por acá, la misma cosa. No. Ya está. Ya está. Ya está. Pero ya está. Voy a clicar acá de nuevo. Y ya está. Ya está. Y ya está. Ya está Y ya está Pero ahora Que yo voy a hacer Yo voy a seleccionar esta imagen Por acá Voy a clicar en el botón derecho Del mi mouse Y clicar en Right Y ya está Ahora que yo voy a hacer Voy a eliminar esta línea Por acá Y por acá El próximo pasito es Voy a clicar acá El próximo pasito es Criar un círculo Por acá No Yo tengo que hacerlo así Un ejemplo Así Y ya está ¿Vale? Ahora Voy a eliminar esta línea Pero yo no necesito más El próximo pasito Como puedes ver Por acá Nosotros no tenemos Una base Muy rectangular Que yo voy a hacer Para terminar eso Voy a seleccionar eso Botón derecho De mi mouse Y yo tengo esta opción Identity Information O sea Informaciones de identidad Yo voy a clicar Y tenemos esta opción Segment Segment Y yo voy a aumentar Esta opción Por ejemplo 70 Pero 70 No Puedo cambiar El número por acá Depende de usted 150 Y ya está Para mí así está padre ¿Vale? Yo voy a clicar Por acá Reverse faces Y ya está Ahora ¿Cuál es el próximo paso? Yo voy a seleccionar Esta línea Que está por acá Y Ahora Voy a clicar En esta herramienta Follow me Para la mi estructura Obedecer Todo este giratorio ¿Vale? Pero está procesando Algunas veces Se queda Un poquito pesado Es solo esperar Que el proceso Es hecho Automáticamente ¿Vale? La herramienta Follow me Serve para Seguir Un objeto La posición De un determinado Objeto ¿Vale? Está demorando Un poquito Pero es así mismo ¿Vale? Recuerda Que cuando Usted Estás haciendo El proyecto Por acá En el SketchUp Siguiendo la línea Haciendo el Debajo De la imagen Usted Tienes que Tener mucho Cuidado Hacerlo bien Para El Debajo Terminar también Con un Design Muy padre ¿Vale? Entonces Ya terminé Y nosotros Tenemos por acá La estructura De nuestro Material Ahora Que yo Voy a Hacer Yo Voy a Clicar Por acá Yo Voy a Eliminar Y Ya Está Muy Padre Muy Padre Muy Padre Muy Padre Otra Cosa Que Usted Puede Hacer Es Ir Por acá En View Nosotros Tenemos Rhythm Geometry Y usted Puedes Observar Eso En Geometría ¿Vale? Usted Puedes Observar Eso En Geometría Si Si Quieres Salvar Como Una Imagen Puedes In View Criar Unas Animaciones Por ejemplo Solo Para Salvar Como Una Imagen Ahora Yo Voy A Clicar Acá Export Donde Graphic Y Yo Voy A Salvar No Puedo Salvar Aquí Solo Para Recuerdar ¿Vale? Y Ya Está Y Voy A Remover Eso Pero Ya Es Ya Es Listo Y Ahora ¿Cuál Es El Próximo Paso Realmente Para Nosotros Terminamos Terminaremos El Debajo Yo Voy K En Edit Edit Nosotros Tenemos En Edit Unwrite Unwrite Y Nosotros Vamos A Clicar En List Para Revelar El Nuestro Debajo El Debajo Que Nosotros Teníamos ¿Vale? Ahora ¿Qué Yo Voy A Hacer Tenemos Que Seleccionar Botón Derecho Del Mouse Y Nosotros Tenemos La Opción Explode Para Explodir El Objeto Vamos A Hacerlo Ya Está Pero De Nuevo Vamos A Clicar En Botón Derecho Del Su Mouse Y Vamos A Clicar En La Opción Make Group Para Hacerlo Como Un Grupo Pero Creo Que Ya Está Ahora Nosotros Transformamos Esta Imagen En Una Opción Que Puede Ser Utilizada Como Tinta ¿Vale? Ahora Voy A Clicar Por Acá Y Con Esta Opción Simple Pin El Pincel Yo Voy A Seleccionar Yo Tengo Acá Seleccione Ahora Voy A Clicar En El Debajo ¿Vale? Por Acá En El Debajo Y Nosotros Ya Tenemos Por Acá Como Tinta Y Ahora Vamos Clicar Acá Y Ahora Clicar Acá Clicar Acá Y Hacerlo Como Debe Ser Pero Creo Que Ya Está Ah Qué Padre Ahora Voy A Remover Esto Lo Puedo Clicar Acá Y Nosotros Tenemos Nuestro Modelo Ya Hecho Bien Modelado ¿Vale? Voy A Seleccionar Todo ¿Vale? Ahora De Nuevo Está Bien Seleccionado Botón Derecho Make Component Puedo Tornarlo Como Un Component Antes De Eso Yo Voy A Clicar En Make Group Para Hacerlo Como Group Está Procesando Y Ya Está Hecho Como Un Grupo Y Nosotros Tenemos El Material Como Un Componente ¿Vale? Ahora Yo Voy A Salvar K Como Modelo De Vaso Y Voy A Guardar Puedo Actualizar Si Se Me Gusta Pero Ya Está Salvo Y Así Chicos Nosotros Tenemos El Nuestro Modelo Ya Hecho Puedo Fechar Nuestro SketchUp Ir Por Acá En Documentos Y Verificar Vaso Y Nosotros Tenemos Por Acá El Vaso Ya Criado ¿Vale? Espero Que Ustedes Tengan Gustado El Tutorial De Hoy Veo Ustedes En Próximo Tutorial Adiós Hasta Pronto Para Todos Dur Criado S No U cut Quiero T Gracias.